Te escribí lo que sentía y lo borré Te dije que no te amaba y lo arruiné Sabiendo que cuando te iba solo quería besarte Me acuerdo cuando de tu casa me fui Dije que no queriendo decir que sí Pero sentí tu duda y me trajo la duda Por eso estamos aquí Me dices que, pa' qué Y yo te digo que Si no somos nada entonces a qué Estamos jugando, el tiempo volando Y tú sin mí no sé si bien la estás pasando Me dices que, pa' qué Y yo te digo que Pa' que nos metimos y en el fondo se Te nota tanto que te está matando Decir que ahora sí mi mejor la estás pasando Yo fronteando mi ser fuerte me apeché Tú queriendo ser mi amiga y te besé Sabes muy bien que no podemos controlar los sentimientos Y llamo a otros por olvidarme de ti Pero en mi mente yo te tengo que, pero en mi mente yo te tengo en repeat Más que una calentura Baby tú disimulas, por eso estamos aquí Me dices que, pa' qué Y yo te digo que Si no somos nada entonces a qué Estamos jugando, el tiempo volando Y tú sin mí no sé si bien la estás pasando Me dices que, pa' qué Y yo te digo que Pa' que nos metimos y en el fondo se Te nota tanto que te está matando Decir que ahora es mejor si mi le estás pasando ¿Cómo se llama este juego que estamos jugando los dos? Con la hipocresía que llevamos la careta nos pueden creer Tú supiste que te quiero Yo te digo dame banda pero me quemo por dentro Cuando estoy en romo feo Yo te llamo y me quedo en mudez Quédate ¿Dónde tú vas? Ven, ¿dónde tú vas? Quédate Quédate ¿Dónde tú vas? Me dices que, pa' qué Y yo te digo que Pa' que nos metimos y en el fondo se Te nota tanto que te está matando Decir que ahora es mejor si mi le estás pasando Me dices que, pa' qué Y yo te digo que Y yo te digo que Pa' qué Me dices que, pa' qué Y tú sin mí no sé si bien lo estás pasando Mami Raúl Alejandro junto a The King Romeo Je Y Yo no sé lo que tú y yo tenemos pero Quiero que sepas que es especial Te escribí lo que sentía y lo borré Te dije que no te amaba y lo arruiné Sabiendo que Cuando te iba solo quería besarte No sewer ¡No! R.E.P. 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 No